Acierta Radio trae para ti la síntesis informativa del 17 de agosto del 2022. Tips para ahorrar en la compra de útiles y uniformes escolares. El regreso a clases de educación básica será el próximo 30 de agosto y los padres de familia han comenzado a comprar todos los útiles y uniformes para sus pequeños. Sin embargo, todos los productos relacionados con este rubro incrementaron hasta un 30% debido a la inflación que se vive en el país. En riesgo de desaparecer núcleo rural de Oaxaca. Autoridades del Ayuntamiento de Santa María Yucuiti fueron denunciados por su intención de querer desaparecer Ayuteyubi como núcleo rural de dicho municipio localizado en la región mixteca de Oaxaca. Desde el mes de abril del 2021, dicho pueblo subió de categoría a núcleo rural, pero las autoridades municipales tienen la intención de revocar ese decreto. CEP presenta nuevo Plan de Estudios Ciclo Escolar 2022-2023 La Secretaría de Educación Pública presentó un programa piloto de plan de estudios para educación básica para aplicarse en 30 escuelas de cada entidad federativa a partir del próximo ciclo escolar 2022-2023 que inicia el 29 de agosto. En el nuevo plan se mantienen los grados escolares agrupados en seis fases. AMLO defiende estrategia de seguridad pese a violencia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a presumir su estrategia de seguridad a brazos no balazos, la cual seguirá pese a los actos de violencia registrados en al menos cuatro estados del país la semana pasada. Artículo 19 denuncia violencia letal contra la prensa en México. La organización Artículo 19 Capítulo México aseveró que el caso del periodista Juan Arjón López se trató de un asesinato que se suma a una oleada de violencia letal contra la prensa. A través de sus redes sociales lamentó el hallazgo del cuerpo sin vida del periodista, localizado el martes en San Luis, Río Colorado, Sonora. Sector gasolinero advierte alza a costos ante mayor regulación. En el sector gasolinero se ha despertado una nueva preocupación, pues en Puerta hay una mayor regulación para los permisionarios en distribución, transporte, comercialización y expendio para la venta de combustibles, lo cual va a generar un costo más alto para los empresarios y dificultará más los permisos, mismos que se han dado a cuentagotas en este sexenio. Registra OMS aumento de contagios de viruela del mono en un 20%. Los contagios de la viruela del mono aumentaron un 20% la semana pasada, sumando 7,500 nuevos casos y siguiendo la misma tendencia al alza que la semana anterior. Así lo informó este miércoles la organización mundial de la salud. Acierta Radio trajo para ti la síntesis informativa. Escúchanos el día de mañana con más información. Síguenos en las redes sociales como Acierta Oaxaca. Visita nuestra página web www.acierta.mx Oaxaca.ar ¡Gracias!